Otra superproducción RCN El hombre increíble El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 está desconcertado Lo último que recuerda es cuando fue atacado nuevamente en las catacumbas por hombres armados de garrotes y redes Ahora ya se inmóvil, recostado en mullido lecho de estilo oriental envuelto en aromas de mirra e incienso ¿Acaso estoy en el Edén prometido? He dejado mi vida terrenal en el pasado y estoy ya disfrutando de la magnificencia del todopoderoso que me acoge en su reino No, no lo sé El tañer de un gong lo hace reaccionar Y pronto se ve frente a un anciano de rostro severo Y lujoso atuendo estilo oriental Soy Abel Pasham Gran ministro de la corta de Kiwi Y en nombre del difunto rey Kasbam Llamado el magnánimo Te doy las gracias por haber cumplido tu peligrosa misión de custodiar al pequeño Abel Karam En su largo viaje iniciado en el Japón ¿Abel Karam está ileso? ¿Vive? Vive para gloria de nuestra patria Y preparado está para iniciar el viaje rumbo a Kiwi Y ser coronado rey y soberano Calimán Frunce los labios en gesto de enfado Luego entonces la gente que nos capturó al llegar a Oman pertenece al gobierno de Kiwi Sí Acepto tu disgusto Pues recibieron malos tratos y cautiverio Teníamos que estar seguros de quienes serían ustedes Para ello Tuvo que investigar a fondo Y saber si no había engaño O se trataba de algún impostor que suplantase la personalidad De nuestro pequeño príncipe y futuro rey ¿Qué ha sido de Boris Guzmán Azar? La mirada de Calimán es incisiva, interrogante El noble y valiente Boris Guzmán Azar También está ileso Viajará con nosotros rumbo a Kiwi Donde se le rendirán honores merecidos por su hazaña de cumplir la misión de proteger Junto contigo al pequeño Abel Karam Será tratado como héroe ¿Qué dice? Que le rendirán honores Sí, mil veces expuso su vida por proteger al príncipe Junto contigo, Calimán Salvaguardó la vida del soberano Y se le rendirán honores de acuerdo a su jerarquía Calimán sonríe irónico Boris terminó por lograr su hazaña ¿Y puedes decirme si una mujer llamada Merda lo acompaña? Sí, a Merda ¿Quién de acuerdo a las palabras de Boris Fue ayuda principal en salvaguardar la vida del príncipe? Junto con Boris, esa mujer recibirá honores merecidos ¿O no estás de acuerdo, Calimán, que esa mujer es digna de honores? La luz de la verdad a veces es tan cegadora Que el ser humano no puede mirarla de una vez Y tiene que pasar tiempo Porque el tiempo ayuda a pensar A razonar Y a saber Sabias palabras, Calimán Mas ahora debo marcharme Todo está dispuesto para que este mismo día Abandonemos a Oman Para viajar a Kiwi Partiremos al atardecer ¿Partirán rumbo a Kiwi? Me agradaría acompañar al pequeño Abel En lo quisiéramos más Tu salud es delicada De acuerdo a los médicos Debes permanecer aquí varios días más Pero después Cuando lo prefieras Serás bien recibido en Kiwi ¿Será lamentable no presenciar la coronación del pequeño Abel? Pero dime, no habla anciano ¿El muchacho no ha preguntado por mí? No Está delicado de salud Mucho ha sufrido ¿Y está de acuerdo en que Boris sea honrado como un héroe? Oh, sí El pequeño príncipe rinde verdadero fervor a Boris Antes de marcharme, Calimán Quiero que veas algo que sin duda te animará en el hecho del dolor Observa El anciano ministro retrocede hasta los cortinajes Los aparta y señala Hay quien está deseando verte Y Calimán se sorprende al ver una figura ¿Cómo? Solín Mi pequeño y valiente amigo Solín El pequeño Solín se lanza en brazos de Calimán Señor Señor Gloria El Todopoderoso Que me permite la dicha de estar a tu lado Solín Pequeño amigo Escucha Han sucedido grandes cosas Sí, sí Boris ha logrado Ya, 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 ya Lo sé todo Ahora debes callar El muchacho Estaba inquieto por ti Pero ahora lo veo tranquilo Es pues el momento de marcharme, Calimán En este sobre lacrado Está la recompensa ofrecida por tus valiosos servicios 50 mil dólares que te ofrecemos en nombre del gobierno de Kiwi Que no pagarán tus esfuerzos Pero con nuestro agradecimiento Se convierte en un recuerdo sincero Adiós, Calimán Y que el profeta mayor siempre guíe tus pasos Por el camino del bien Adiós, querido ministro Llevaré mis saludos y recuerdos al pequeño Belcán Y dile que la luz de la verdad Es como la mano justiciera del Todopoderoso Siempre triunfan El anciano y su séquito abandonan el salón Y Solín exclama ¡Boris nos derrotó! ¡El multa! Calma, calma, Solín Logró engañar a todos Lo creen un héroe Y se disponen a viajar rumbo a Kiwi He visto cómo domina al pequeño Abel Karam Y le da órdenes que el muchacho obedece Sí, sí, Boris Se salió con la suya Ante los representantes de Kiwi Aparece como un héroe Admitamos que es muy astuto Junto con la megra viajarán a Kiwi Y dominarán el país Boris gobernará a espaldas de Abel Nos han derrotado Calimán vencido Boris triunfa y es honrado como héroe Junto con la megra se disponen a partir rumbo a Kiwi Y Calimán Acepta su derrota Calimán Al menos tendrás valor para que concluyamos el duela fuerte que tenemos pendiente Tanio, el impulsivo Tanio Nunca aprenderás a reconocer que la violencia no conduce a nada bueno En fin, amigos, me alegro de verlos aquí reunidos a mi lado Terminan ya las peligrosas aventuras Termina ya este peligroso juego de la muerte Que durante tanto tiempo no estuvo en movimiento Calimán, pero Es usted el mismo Admite su derrota Y ha permitido el triunfo de Boris Me interesa que el pequeño Belcaram llegue a su patria y sea coronador rey Eso es todo El muchacho está bien protegido ahora Si, pero Boris lo domina y gobernará sus espaldas Y la traidora megra estará a su lado Calimán Como es posible que se deje vencer por ellos Serenidad Serenidad y paciencia, amigos míos Mucha paciencia No siempre lo que vemos es la verdad ¿Por qué no hablamos con los representantes del gobierno de Kiwi Diciéndoles que Boris es un traidor, asesino No nos creerían Lo honrarán como un error Entonces impidamos que partan esta tarde aquí No, imposible Todo lo tienen dispuesto Definitivamente Acepta usted que Boris lo ha vencido Calimán sonríe sereno Lentamente se incorpora en el hecho y Amigos Las fiestas de coronación en Kiwi serán mañana Los invito a presenciarla ¿Qué, pero? ¿Cómo? Usted está malherido Mañana estaremos en Kiwi Presenciando la coronación del pequeño Belcaram Digno heredero del rey Kaspan Llamado el magnánimo Estaremos allí para celebrarlo Capital del pequeño reino del medio oriente Punto estratégico y territorial codiciado por sus riquezas naturales Y su posición geográfica Fiestas de coronación del príncipe Abelcaram I Legítimo sucesor del difunto rey Kaspan Llamado el magnánimo La gran plaza de armas adornada con el lujo oriental Es el escenario donde se congregan miles de súbditos Que vitorean al pequeño monarca La gran plaza de armas de Kiwi Viste sus mejores galas Y en el centro Al pie de la estatua del guerrero Kaspan Está colocado ya el trono Donde habrá de coronarse al pequeño Abelcaram Todo está preparado En las habitaciones del palacio Boris Husbamazar El astuto Boris Portando traje de gala Y adornado con los emblemas De distinción Sonríe triunfante Hacia su cómplice Cumplo mi pacto Ametra Yo prometí que tendrías poder y fortuna Si me ayudabas a llegar aquí Y ahora ha llegado el momento de cumplir la promesa No lo creo Aún no lo creo Boris No es posible que todo haya salido tan perfecto No es posible que estemos aquí A punto de ver la coronación del príncipe Sin que nadie pueda impedirlo O delatarnos Haz lo que tomas Te olvidas que estamos rodeados de enemigos No, no Todos me ven como un héroe Soy quien protegió al pequeño príncipe En su largo viaje Soy un héroe Te olvidas que existe alguien Que puede delatarnos ¿Alguien? ¿Quién? Calimán Calimán No Calimán quedó eliminado Abandonado nomás Jamás volveremos a verlo Puede llegar aquí Y revelar la traición Tus planes Entiéndelo mejor La palabra de Calimán No hará cambiar ya nada Todo esto Si me respeta Yo merece Y dejaremos que Abel Se colore rey Y que romparemos a sus espaldas Anda Brinda conmigo Por nuestro futuro glorioso Burla gloria No sé No sé Presiento que algo saldrá mal Bebe Bebe Mi querida Mecra El pequeño Abel Carambice ya el traje de coronación Y es atendido por su séquito De ancianos ministros Pero hay una expresión En el rostro del muchacho Que revela un misterio Alteza Todo está listo Iniciaremos el cortejo Hacia la plaza mayor Donde seréis coronado ¿Escucháis? ¿Dónde está Boris? Quiero que Boris esté conmigo Sí, claro Alteza El leal Boris Estará a vuestro lado En marcha pues Los óbditos Os esperan Para coronaros Su rey Boris sonríe intencionado Al beber las últimas gotas De su copa ¿Estás listo, Macra? Eras de mi brazo Y juntos Estaremos junto al muchacho Cuando sea coronado rey Sí, vamos Aunque todavía creo que ¿Te sientes mal? No sé Un dolor aquí En el pecho Me agrada Mi destino es muy grande Verá compartirlo contigo Una miserable aventurera criminal Boris Maldito seas Ahora lo entiendo Esa Esa copa tenía veneno Uy, trae dos Trae dos Lamente mucho Que no tengas vida ya Voy a presenciar Mi triunfo, Macra Hasta nunca Macra Boris se aleja Y ya Macra se desploma Ahogándose en estertores Boris Que tus almas Se pudren en infierno Cuatro extranjeros Se confunden Entre los miles de súbditos Que aguardan La fiesta de coronación Calimán El pequeño Solín La hermosa Limpó Y el gigante Tanio Se abren paso Entre la multitud Aún no sé Lo que se propone Calimán ¿Para qué? Estamos aquí Para presenciar La coronación Del pequeño Abel Solo eso Síganme Que debo estar cerca Del trono Cuando llegue El momento De la coronación Vamos Solín El séquito real Desfila por la gran plaza La caballería Forma una valla Alrededor del trono Y los súbditos Vitorean al pequeño príncipe Quien al frente del cortejo Llega hasta el trono Acompañado de Boris Juzma Mazhar Los ancianos ministros Del reino Empuñan el cetro Y la corona real Que al ser puestos En manos del pequeño príncipe Lo convertirán en rey Y Boris Sonríe Hájame triunfo Mi gloria Hájame triunfo Pueblo de Kiwi La palabra del profeta mayor Vive entre nosotros La memoria De nuestro amado rey Casban Se perpetúa En su primogénito Gloria al nuevo rey De Kiwi Gloria al rey El pequeño monarca permanece inmóvil Empuñando Cetro Y portando corona Boris sonríe triunfante Y de pronto Un hombre de elevada estatura Vestido principescamente Se aproxima Gloria al nuevo rey De Kiwi Calimán te saluda Calimán Deténgelo Que no se acerca Deténgelo ¿Qué sucede Boris? ¿Tratas de impedir Que rinda tributo Al nuevo soberano? Majestad Calimán te saluda Calimán avanza Hasta el pequeño Abel Pero este parece No reconocerlo Su expresión Es de hipnotizado Y Abel lo mira fijamente Abel Abel ¿Me escuchas? Te felicito Ya eres rey Ya podrás gobernar A tu pueblo Y hacer justicia Piensa que ahora Tu palabra es ley Y orden Hacen útil Calimán El muchacho No te reconoce Míralo Está bajo mi dominio Y solo obedece mis órdenes Majestad Ordena que Calimán Sea apartado de aquí El muchacho Permanece inmóvil Mirándolos Calimán sonríe Y Boris se estremece Empieza a dudar A temer ¿No me escuchas? Abel Soy Boris Calimán Es un peligroso asesino Que ha venido a hacerte daño Ordena sea encarcelado Boris se estremece El pequeño rey Continúa inmóvil Guardias Detenga a Calimán Es un asesino ¿Qué sucede? Openezcan mis órdenes Atrápen a Calimán ¿Están sordos? ¿Por qué hemos de apresar a Calimán Si no ha cometido ningún delito? Calimán es amigo De nuestro joven rey Ordeno que apresen a Calimán Yo lo ordeno No Boris Solo obedeceremos órdenes De nuestro rey Abel Escúchame Calimán Ha venido a destruirte Tú lo sabes Ordena que lo encarcelen ¡Ordénalo! El pequeño Abel Karam Voltea a mirar a Boris Y Sonríe sereno El juego ha terminado El juego ha terminado Boris El peligroso juego de la muerte Ha terminado Ahora mi palabra es ley Y puedo ordenar la ejecución Del traidor Gracias Boris Gracias por haberme permitido Llegar hasta Kiwi Y coronar mi rey Te viviré eternamente agradecido Gracias ¡Me abordece! ¡Me abordece! ¡Me abordece! ¡Ordena la muerte de Calimán! ¡Ordena su muerte ¡Caso un enemigo! Calimán es mi amigo Calimán es mi protector ¿Qué dices? Pero Estás bajo mi dominio Tengo todavía el amuleto brujo Que te domina No Boris No Hace tiempo que ese amuleto brujo Ya no surta efecto en el muchacho ¿Qué? Míralo Está en pleno uso de sus facultades Dueña de sus actos y sus decisiones ¡Más cerramos! ¡Me engañaron! El tramposo siempre cae en sus propias trantas Juzgué prudente Que siguieras creyendo Que podrías dominar al muchacho Por medio del amuleto brujo Pues De lo contrario Tal vez lo hubieras matado Pensando en que lo dominabas Hiciste todo lo posible Para que se coronara rey Y lo lograste Sí Boris Gracias a ti soy rey de mi patria Pero en pago a tus delitos cometidos Serás condenado a prisión perpetua Guardias ¡Aprecen a Boris traidor! ¡Aprecenlo! ¡Miserables me engañaron! ¡Verdad tú, maldito Belcaram! ¡No me miras para ser rey! ¡Te mataré! ¡Cuidado! ¡Tiene un cuchillo! ¡Quieto, Boris! ¡Quieto! ¡Te rompo el brazo! ¡Ay, Caliban! ¡Caliban de mí matarte antes! ¡Suéltame! ¡No será fácil atraparme! Boris huye enloquecido entre la multitud Como fiera acorralada El pequeño príncipe se incorpora en el trono y dice ¡Deténganlo! ¡Que no escape! ¡Vayan tras él! No, no, pequeño rey Déjalo Boris, sin saberlo, va al encuentro de su destino Lo sé Lo sé Déjalo Pero si escapa Siempre será un peligro para mi gobierno No escapará Porque nadie escapa a su destino Boris huye entre la multitud Se confunde entre la gente Tratando de alejarse del peligro Pero de pronto ¡No me escaparás! ¡No me escaparás! ¡Verdad Dios! ¡Boris Guzmán Azar! ¡Al fin caíste en mis manos! ¡Ay, no! ¡Maldito, déjame! ¡No! ¡No te mataría, recuerdas! ¡Llegó ahora tu fin! Las manazas del gigante aprietan con furia indescribible ¡Los huesos crujen! Boris Guzmán Azar Que soñara con gobernar en Kiwi Emprende el camino sin retorno al más allá Calimán Azar Calimán estrecha la mano del pequeño príncipe Abelkara Mientras la sirena del barco anuncia que este va a zarpar Adiós Abelkara Que la mano del Todopoderoso siempre grie tus pasos Para que hagas justicia en tu pueblo Lo haré en recuerdo a mi padre, que fue el rey más justo Y cuando tenga dudas respecto a la justicia Me acordaré de ti, Calimán Y encontraré el camino de la verdad El camino que tú me enseñaste Adiós, Alteza Tuve un gran honor en conoceros No, dime simplemente Abelkara O bien, amigo Siempre seremos amigos, Alim No lo olvides Y algún día regresaré a Kiwi El barco está a punto de abandonar el muelle El séquito real retrocede Y los azules ojos de Calimán Quedan picos en la esbelta figura de Madame Limpo Quien lo mira tristemente Limpo Todo principio tiene un fin Ha llegado el momento de despidernos Y las palabras no pueden expresar el sentimiento que entraña Un adiós definitivo Adiós, Calimán Tal vez el destino haga que nuestros caminos se crucen nuevamente Rezaré a mis dioses Para que en un cercano día regreses a tierras del Japón Donde Limpo estará todas las tardes mirando hacia el mar Y pensando en tu nombre Calimán Si algún día regresas a Japón Recuerda que Aún tenemos un duelo pendiente O sí No lo olvidaré, Tania Tal vez volvamos a vernos pronto Tal vez En marcha, Solín Y con paso firme Calimán salta hacia la cubierta del barco Que justo en ese momento zarpa Y la atlética figura del hombre increíble Se recorta contra el azul del cielo infinito Sus azules ojos están ya vislumbrando Una nueva y espectacular aventura Otra aventura de Calimán El hombre increíble Así es como llegó a su fin esta sensacional aventura El juego de la muerte Dentro de la serie Calimán El hombre increíble Estuvo interpretada brillantemente por Roberto Araya Dolores Muñoz Ledo Roberto González Cardoso Ofelia de la Fuente Benito Romo de Vivar Rita Rangel José Muñoz Ledo Getty Valdés Eduardo Falcón Leonel Vial Luis Alba como Solín La narración de su servidor Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox La grabación se efectuó en los estudios de Grabadora México Teniendo en la parte técnica a los ingenieros de sonido Juan Gerardo Moreno Y José Antonio Macías En tornamesa y consola Efectos físicos de Raúl Martín Edición y regrabación de Jorge Alonso Y dirección de Marcos Ortiz Fue otra radionovela estelar de producciones RCN Realizada por Alfa